Continuamos aquí en Canal Sierra de Cádiz. Os debo de contar una cosa que está siendo noticia a nivel nacional, hay concentraciones en muchos puntos del país por el tema de la bajada que se solicita de IVA en peluquerías, en centros de estética, en barberías y demás. Se solicita la bajada del 21% al 10%, o sea que forman parte del IVA reducido. Esa imagen que ve, aprovechando la presencia de la webcam, hemos podido grabarla en Ubrique. La verdad es que no nos habían ni convocado ni nos habían dicho nada de la manifestación, pero hemos tenido conocimiento de la misma y os podemos enseñar algo. No tenemos tampoco constancia de que haya algunas más en la comarca de la sierra. Os animamos a que si hacéis algo de esto nos lo comuniquéis para que podamos darlo a conocer. Sabemos que son concentraciones a nivel nacional. Se están presentando mociones en los ayuntamientos. Hace unos días hablábamos precisamente de una que se iba a presentar en Arcos con respecto a este tema que iba a presentar el Partido Popular. Hemos tenido conocimiento de otras que van a presentar el Partido Socialista, incluso en algunos. Entiendo que si es un tema que unos y otros están de acuerdo, todo el mundo de acuerdo, pues la verdad es que hacerlo, ¿no? O sea que a veces los políticos no dejan de sorprender a uno, sobre todo cuando se está en gobierno. O sea, las mociones que vienen del Partido Socialista, pues si el Partido Socialista gobierna el Estado, pues a qué espera, ¿verdad? No es una crítica, ¿eh? Pero bueno, sí, trátenlo como quieran. Pero es la realidad, ¿no? Si tú gobiernas, no puedes pedir a quién que lo baje. Si tú gobiernas, bájalo, que tú eres quien lo baje. Pero bueno, sí, hay esas manifestaciones a lo largo de la provincia, a nivel estatal, como decimos, solicitando la bajada de ese IVA, peluquería, barbería, centros de estética y demás del 21 al 10%. Queríamos contarlo y por eso os lo cuento. Bien, dejamos este tema de un lado. Voy a contaros otro asunto antes de darnos a conocer los datos COVID, que digo que ya tengo los de hoy y demás, de recordaros cómo está el tema de vacunación y demás. Ya os digo que el tema de vacunación y otro, bueno, pues, y los datos a nivel nacional, estamos todavía en el jueves pasado, porque como ha sido festivo en Madrid, por el tema del puente de San José, pues no han actualizado datos, lo actualizarán esta noche y mañana tendremos los datos actualizados de vacunaciones y demás. Eso no quiere decir que hayan paralizado, entiendo, las vacunaciones. Mañana lo veremos en el dato de mañana. Entiendo que no, que no se han paralizado, pero el ministerio, pues, debe de haber pocos funcionarios, digo yo. En estos días, o ninguno, y no se han actualizado datos, pero los daré a conocer. Bien, estábamos en Villa Martín hablando con un sector que también se está viendo perjudicado por el tema de esta crisis que está generando el coronavirus. En concreto, hemos hablado con la hostelería y nos vamos a ir ahora hasta un concesionario de coches, Roy Motor, donde nuestro amigo José Luis Rodríguez, gerente del mismo, va de partir con Juan Manuel López, con Curro, nuestro compañero, sobre cómo se está viviendo también en el sector esta situación, esta situación de crisis que estamos viviendo, cómo las empresas de nuestro entorno también lo están afrontando. Vamos a esta Villa Martín. Bueno, pues, en la mañana de hoy estamos aquí en las instalaciones de Roy Motor, el concesionario decano de automóviles aquí en la sierra de Cádiz. Y estamos aquí con su gerente, José Luis Rodríguez. José Luis, buenos días. Hola, muy buenos días, Curro. Estos días atrás hablábamos de cómo ha afectado el COVID en el tema de hostelería, en el tema de comercio y demás, pero también el sector de los vehículos también habrá visto afectado por esta pandemia, ¿no? Sí, el tema del automóvil está bastante afectado porque, claro, la compra del automóvil es una cosa que se puede ralentizar o esperarse un poquito a que cambie la situación. Y entonces, pues, claro, todo el mundo se deja ahí, claro, y eso nos afecta a los negocios de manera importante, ¿no? Lo que es cierto es que parece que ya que poco a poco, que se va viendo la luz, se va viendo ya más vidilla y más ambiente, ¿no, José Luis? Sí, el mes de marzo, porque enero y febrero han sido muy, muy malos para el tema nuestro y principalmente aquí en la sierra de Cádiz. Pero ya se nota un cambio importante, vamos, desde los primeros días de marzo notamos más tráfico en las exposiciones y, bueno, la bolsa de cliente que hay ahí, que no ha comprado en estos dos meses, pues, están empezando a llegarnos, ¿no? Y entonces, pues, se da una ligera alegría. Lo que sí ocurre, claro, que me imaginamos que la gente ya está también con el comer un poquito más animada, se ven un poquito más que están allá, se abren más tiempo los establecimientos, la gente, el coca de queda se ha retrasado una hora y todo eso psicológicamente está afectando al comprador y también se nota en lo de los coches. Sí, por supuesto, el tema de horario, nosotros lo estamos notando, desde que estamos hasta las nueve y media, empezamos la semana pasada, se nota, se nota de una forma clara y, bueno, la vacuna, parece que no, aunque no haya mucha gente vacunada, pero poquito a poco, se va notando en el ambiente que la gente está como empezando. Con un poquito de ánimo mejor, que no ha sido el que hemos tenido en estos meses atrás. Lo que decís, hablábamos fuera de cámara, que os habéis tenido que reinventar, habéis tenido que buscar fórmulas para no entrar en ERTE, para no tener que prescindir de ningún trabajador y ha sido todo cuestión de imaginación y muchos números, ¿no, José Luis? Sí, adaptarte a la situación porque esperamos ya que nos quede poquito de esto porque estamos haciendo de todo, estamos haciendo de todo para poder aguantar y aguantar las plantillas, pero no es fácil, no es fácil porque se va alargando mucho en el tiempo esto y, bueno, nosotros hemos llegado hasta incluso a pintar nuestras instalaciones para no tener que entrar nadie en ERTE ni dejar a nadie parado ni nada. Al fin y al cabo, es cuestión de decisiones de empresas, que ellos tomaban para que el trabajador pueda seguir trabajando y no tener que recurrir a ningún tipo de ayudas, ningún tipo de cuestiones. Ahora, hablando un poquito de la empresa, Roy Motoy, como decíamos al empezar la entrevista, es la decana aquí en la Sierra de Cádiz en el tema de vehículos. ¿Qué tiempo lleváis ya aquí en instalar la sierra? Nosotros empezamos en el año 91, este año cumplimos los 30 años, nuestros 30 aniversarios. Empezamos aquí en Villamartín con la marca SEAT y hoy por hoy, pues, por la situación y por las instalaciones que tenemos y eso representamos hasta seis marcas. Tenemos seis marcas de coches nuevos, ¿vale? Estamos también en Arco de la Frontera, en el Polígono Esperal, ¿vale? Y, bueno, mucha dedicación y mucha hora todos los días y está siempre reinventándose, como tú bien has dicho antes. No, lo que es que, como tú bien dices, hay que estar al pie del cañón y lo que sí es cierto es que la persona que va a adquirir un vehículo, siempre primero es quien piensa en Roy Motoy y va, es decir, producto, por lo que sea, no le interesa, no lo quiere, ya busca otras alternativas, pero tenemos constancia de que primero viene aquí porque es el sitio donde llegamos a tiempo y la gente sabe que hay calidad y hay profesionalidad. Sí, correcto. Pero es uno de los temas principales que ahora mismo tenemos en la automoción, igual que en todos los tipos de mercado, es Internet. Internet está cambiando muchísimo el mercado de automóviles y, bueno, el cliente de Villa Martín se va afuera a comprarlo y el de fuera viene aquí a comprarlo. Hay un trajeo de clientes que no estamos acostumbrados, y sobre todo en los pueblos, ¿vale? Pero el mercado está mutando mucho a Internet y a las redes sociales, sí. Y entonces nos tenemos que ir adaptando los negocios, sobre todo yo creo que los de los pueblos es una oportunidad, para nosotros es una oportunidad, porque tenemos más que ganas que hay que perder y nos tenemos que ir acoplando un poco al tema nuevo de Internet y de redes sociales y demás. Hombre, José Luis, aquí, como tú bien dices, estamos en zonas rurales y la población es la que es, pero si te viene algún cliente de Jerez, de Chiclana, de Sipiona, de Cádiz, pues siempre hay más cantidad de, por las ciudades, siempre hay más cantidad de gente que venía aquí, que la gente de por aquí, que ya por el núcleo de población siempre son menores. Claro, por eso digo que tenemos más que ganas que perder, porque somos pueblos chiquititos, que estamos muy limitados, con poquito trabajo, entonces nos da Internet una oportunidad para expandirte, para salirte fuera y para vender. Nosotros estamos vendiendo cosas en dos partes, de España, vamos, estamos hablando de Valladolid, Valencia, vamos a hacer inimaginables. Hace un año. Hace un año era inimaginable porque comprarse un coche por Internet antes era una lotería, una lotería, pero hoy día ya se está perdiendo el miedo y los clientes cada vez más van comprando por Internet. Se informan, lógicamente, de a quién le están comprando el coche y eso, pero están perdiendo el miedo y se están vendiendo el coche en todos lados. Por lo que decías, Luis, que al hacer una marca de prestigio como el Roy Motor, eso siempre te da un respaldo y una fiabilidad a la hora de que el cliente venga. Claro, nosotros, gracias a Dios, llevamos ya muchos años, tenemos un nombre hecho en el mercado y todo eso nos ayuda a eso. Cuando un cliente entra, pues tenemos, digamos, un currículum que nos... Una fiabilidad. Una fiabilidad que le da una confianza al cliente para hacer esa compra. José Luis, y ahora el cliente, ¿qué es lo que está pidiendo más? ¿Gazol, gasolina, el híbrido? ¿Qué es lo que se está moviendo más? Ahora mismo el mercado sigue todavía al diésel. El diésel, la persona que hace kilómetros se compra el diésel. Es verdad que ha subido mucho la gasolina. Por la publicidad de estos años atrás, que se le daba desde la política y demás, ha subido bastante la gasolina. Pero todavía la persona que tiene que hacer kilómetros sigue comprándose el coche diésel, ¿vale? Y el híbrido cada vez se va vendiendo más, pero todavía no está en cantidades... Como los otros, ¿no? No, 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 es importante. Son cantidades pequeñas todavía. Pero cada vez va subiendo más, ¿no? Bueno, y los coches eléctricos me imagino que tendrán un poquito, ¿no? O sea, tampoco tendrá mucho el mercado, ¿no? Claro, el eléctrico tiene un mercado pequeñito todavía porque, claro, todavía tienen una autonomía muy cortita, porque hacen muy pocos kilómetros. Tardan en cargar, ¿eh? Y, claro, todavía no son coches que el mercado lo haya afectado porque, claro, los... Tú me coges 300 kilómetros y tienes que pararte. Exactamente, y el mercado es el que pone cada cosa en su sitio y por eso todavía no se están vendiendo los coches que se deberían, ¿no? Pero es verdad que la tecnología cada vez va avanzando más y más rápida y en el hueco de poco tiempo pienso yo que... No hay un par de años quizás los eléctricos están por encima de la gasolina del 10 porque es que, como decía el de la verbena de la paloma de un hilarión, la ciencia adelanta que es una barbaridad y lo vemos todos los días con internet, lo vemos con todo. Bueno, y otra cosa, Azulí, el mercado de clientes, las edades de los compradores, ¿son cada vez más jóvenes o mayor o cómo? El mercado, sí, ahora mismo, igual que siempre, más o menos, burro, el mercado, el chaval que tiene 18 años hoy día se saca el carnet. Y quiere cosas. Y quiere cosas, sea de segunda mano, sea nuevo, pero casi todo, sabe que se saca el carnet, cosa de educación. Y sigue más o menos, igual, pero que hay un mercado muy joven porque la gente cuando se saca el carnet se compra su coche automáticamente. Y de los coches hablando, lo que se está vendiendo mucho ahora mismo es el sub, ¿no? El todo camino, ¿no? Sí, el mercado ahora mismo, el 40%, que es una exageración, el 40% es prácticamente la mitad del mercado, lo ocupan los coches sub, ¿vale? En todas sus variantes, en la gama media y en la gama alta. El 40% es en todo camino porque se ha implantado, es un coche cómodo, es un coche más altito, que para las personas mayores viene muy bien porque se sube, se baja muy cómoda, ¿vale? Entonces, te puedes permitir, entre comillas, salirte de la carretera y hacer unos carrilitos, hacer una de estos. Y después, tiene más espacio porque son un poquito más grandes. Entonces, todo ese cúmulo de cosas, lo hace el coche más práctico y es un coche que ha ganado mucho a de estos en las ventas. Además, son los coches que más se ven en la carretera, los tobocaminos, estos se ven en todos los modelos y todas las marcas. Y hablando de modelo, y ya casi para finalizar, ¿cuál es el coche que más se está vendiendo actualmente? O que más está vendiendo vosotros, claro. Bueno, nosotros tenemos dos coches que vendemos muy bien, que uno es el León y el otro es el 2008, el de Peugeot. El de Peugeot. El de Peugeot está ahora mismo muy fuerte y muy fuerte y el León, pues son coches que tienen una imagen fresca, una imagen nueva, que no está visto y traen una tecnología última en el tema de la automoción. Estos dos coches montan lo último, último que hay, tanto el Peugeot como el SEA. Además, la relación calidad-precio me imagino que será buena y por eso la gente también lo acepta, ¿no? Claro, ese es su éxito, que está muy compensado la calidad-precio con el equipamiento y las características que tienen que traer los coches. Entonces, ese es el éxito del modelo. Bueno, pues hoy nos ha tocado hablar de vehículos que también ha afectado a la pandemia, o está afectando a la pandemia como a casi todos los sectores de la economía en la sierra y en toda España. Estamos en Roimodor, que tiene ya 30 años de historia en nuestra comarca, y esperemos que llegue a otros 30 más o 50 o lo que sea, ¿no, Luis? A ver, a ver, ahí seguiremos luchando a ver a dónde llegamos. ¿Tú sigues toda la vida de Dios con tus cosas y con tus cosas? Yo sigo con mis líos y mi historia. Muchas gracias. Muchas gracias a ustedes, Curro. Bueno, pues nada, desde aquí de las instalaciones de Roimodor, pues nos vamos hasta otro punto de la sierra. Gracias, Curro. Gracias también a José Luis Rodríguez de Roimodor. Os hablaba de la convocatoria del tema de las peluquerías y demás. Es una manifestación a nivel nacional que se está produciendo en diferentes puntos. Lo ven ahí, concentración nacional iba al 10%. No sabemos en cuántos puntos de la sierra ha habido. Hemos visto esa concentración en Ubrique. No sabemos si la ha tenido lugar en otros lugares de la sierra, pero bueno, era una concentración a nivel nacional. En Jerez de la Frontera sí que nos ha llegado que, por ejemplo, sí que le ha habido esa concentración. Así que, bueno, en Rota también me dicen los compañeros. Bueno, pues se ve que algunos puntos se han acogido, otros no. Bueno, voy a ir a los datos de la pandemia. Debo deciros que a nivel nacional no se han actualizado los datos desde el pasado jueves por el festivo en Madrid. Así que los datos que tenemos a nivel nacional, pues son esos, son esos. Los del pasado jueves de manera oficial hasta que mañana ya tengamos los de hoy. Por tanto, estamos ahí en los 3.212.332 contagiados desde el inicio de la pandemia y los 72.910 fallecimientos. En vacunaciones no sucede lo mismo, que los datos son los mismos que tenemos desde el pasado jueves y que ya comentamos el viernes. Digo rápidamente, 7.684.265 dosis, de las que ya casi se han administrado 6 millones y han recibido las dos dosis de 1.886.813 personas. Con una dosis tenemos 2.219.737 a nivel nacional. 4.03% con dosis completas, 4.74% con dosis, con una dosis, es decir, el 8.77%. A nivel autonómico, pues lo mismo. Se han seguido poniendo vacunas, porque aquí incluso no ha habido ni ese efectivo que sí ha habido en Madrid. Pero bueno, como no se han contabilizado los datos y no se va a contabilizar hasta esta noche, pues seguimos en un 4.67% con dosis completas en Andalucía, un 4.02% con una dosis, un 8.69%. Mañana entiendo que se notarán los datos, pues de viernes, sábado, domingo, os lo podré traer mañana, porque ya se publicarán esta noche, se actualizará. Sí que nos informa desde el Ministerio de Sanidad que han llegado nuevas vacunas, en concreto la vacuna de Pfizer, que han llegado 672.752. Y a esta habrá que sumar si llegan de Moderna y si llegan de AstraZeneca en esta semana para intentar superar, o a ver si puede ser que se supere, el 1.029.000 vacunas de la semana pasada. Recuerden que AstraZeneca se retomará las vacunaciones el próximo miércoles. Pendiente estamos de las llegadas de las vacunas de Janssen, que según dice el Ministerio, según informaba la Ministra, pues las primeras 300.000 dosis llegarán en la segunda quincena del mes de abril. O sea que todavía nos queda que esperar casi un mesecito. Esperemos que algo menos para la llegada de esas primeras vacunas. Esas 300.000 dosis hacen un efecto inmediato en los datos porque son de dosis únicas. Es decir, esas 300.000 dosis que se reciban en la segunda quincena de abril servirán para inmunizar a 300.000 personas con una sola vacunación. No será necesaria una segunda vacunación. Como dato curioso que nos dan a conocer desde el Ministerio y que os quiero contar, es el tema de cuánto tarda en hacer efecto, digamos, óptimo, efecto completo. Por llamarlo de alguna forma, cada vacuna. Bien, la de Pfizer-BioNTech dicen que una vez que se han recibido las dos dosis, siete días. La de Moderna, 14 días desde que se reciben las dos dosis. Y la de AstraZeneca, 28 días desde que se reciben las dos dosis. La de Janssen, a los 14 días, ya que es una sola dosis. Ya saben, las tres que hemos dicho, Pfizer, Moderna, AstraZeneca, te pones una, normalmente a las tres semanas te ponen otra y luego en 7, 14 o 28 días se obtiene, digamos, la inmunidad absoluta. La de Janssen te la pones una sola vez y a los 14 días se supone que ya tienes la inmunidad absoluta. Es decir, aunque te vacunes, pues hay que seguir tomando, obviamente, todas las medidas de seguridad que además son obligatorias. Distancia, mascarilla, o sea, lavado de manos constante y demás. Todas esas medidas de seguridad habituales. Sigue el proceso de vacunación. En cuanto a los datos del COVID en la comarca de la sierra, ahora sí os los voy a dar. Resulta que los datos, pues, vuelven a no ser muy positivos. Pero, ojo, no hagamos hablar mismo, no nos llevemos tampoco a la preocupación extrema porque, bueno, se han notificado 31 nuevos casos, pero claro, referidos al fin de semana, o sea, 31 más con respecto al pasado viernes, lo que hace que el número total de casos sea de 6.736 en la comarca de la sierra. Digo que no son datos positivos porque el lunes pasado se notificaron 25, pero, bueno, es lógico que a estas alturas, pues, sea así. En el lunes anterior se notificaron 39 casos más. Dentro de lo que cabe, no es un número malo. Dentro de lo que cabe, no es un número malo, pero es peor que la semana pasada. Vale, entonces, ahora ya que vemos fantasmas en todos sitios, no sabemos cómo eso se va a notar en los próximos días. En concreto, la comarca de la Sierra de Cali tiene 99 casos activos con una tasa de incidencia de 85,7. Por primera vez en mucho tiempo se han notificado más casos en los últimos 7 días debido a estos 31 casos de ahora que en los 7 anteriores. 52 en los últimos 7 días, 47 en los anteriores. Estamos en esa fase de meseta en la que vamos a ir arriba, abajo, arriba, abajo muchos días. Yo digo que todo el tiempo que se mantenga esta fase de meseta sin datos extremadamente malos o malos, pues, podrá ser y será bueno, seguro. Sí que se han notificado dos nuevos fallecimientos en la comarca de la Sierra y eso es lo negativo, lo más negativo, por supuesto. Ya tenemos 133 fallecidos desde el inicio de la pandemia. En cuanto a los municipios y sus diferentes tasas, debo decir que la comarca sigue con 7 municipios en la tasa cero porque hay uno que ha dejado de tener tasa cero. En concreto hablamos de Ubrique, pero, sin embargo, empiezo por los que sí siguen teniendo la tasa cero que son Algar, Grazalema, Prado del Rey, Setenil de las Bodegas, Torre Araquime, Villaluena del Rosario y Zahara de la Sierra. Bien, Ubrique ha dejado de tener tasa cero porque ha notificado 6, 9 casos de COVID, 6, pero eso le hace tener una tasa todavía baja. ¿Qué es una tasa baja? Bueno, pues tenemos municipios con tasa inferior a los 100, tenemos en concreto 7, o sea, 6 con tasa cero y con tasa inferior a 100, 7. Dentro de los de inferior a 100, los que la tienen un pelín más alta, pues son Villamartín con 57,7, ha bajado un poquito su tasa de incidencia, antes tenía 8 casos activos, ahora tiene 7, o sea, ligera bajada, y el gastor con 57,8, que se queda tal y cual estaba, con un caso en las últimas dos semanas. También tasa por debajo de 50, por debajo de 100, y además de 50 tiene Olvera, que tiene 4 casos activos, una tasa de 49,6 y permanece igual, el bosque también permanece igual con respecto a los datos del viernes, con un caso activo y 46,8 de tasa. Algodonales aparece aquí y rumpe después de una buena bajada, tenía una tasa de 109 el viernes y hoy tiene una de 36,3 y solo dos casos activos. Es una de las buenas noticias de la jornada en cuanto a los datos, la bajada de Algodonales y Arcos, pues se mantiene también en el mismo lugar, no tiene ninguna subida y sigue con 10 casos activos, 32,4 de tasa. Ese es un dato muy bueno, sobre todo los municipios más grandes mueven un volumen importante de población y mientras tengamos a Arcos, Olvera, Ubrique, Villamartín, en estos movimientos de tasas bajas, pues los datos de la sierra seguirán acompañando lógicamente. En cuanto a los que tienen datos más altos, el peor dato lo presenta Puerto Serrano, donde ha habido una subida importante. Si el viernes tenía 21 casos activos de COVID, hoy tiene 31. O sea, aquí es donde se ha dado la mayor subida. Y en concreto, Puerto Serrano tiene una tasa de 446,6, por lo que empieza a acercarse peligrosamente a los 500 que supondría el cierre perimetral. Estaremos pendientes y atentos. Ya saben, los datos que se tienen en cuenta son los del jueves. Si siguiera al alza la tendencia en Puerto Serrano, podrían enfrentarse al cierre perimetral, algo que ahora mismo no se da en ningún sitio de la provincia, de la comarca. Tampoco de la provincia, aunque ya en la provincia hay algunos que superan los datos, pero en nuestra comarca no hay ningún cierre perimetral. Bornos tenía una tasa que era la más elevada el pasado viernes, con 24 casos activos. Ha bajado a 22, leve mejoría en Bornos, y la tasa ya es de 287,4 en este municipio. También bajan de tasa, por ejemplo, Alcalá del Valle, que tiene solo 7 casos activos, una tasa de 138,8, y se mantiene en tasa espera con 7 casos activos, con 180,9, y Benocaz con un solo caso activo, pero una tasa de 148,6, debido a que el municipio es pequeño. Esos son los datos. O sea que en líneas generales ha habido mejoras, pero claro, ha habido un par de municipios, como es el caso de Puerto Serrano y Ubrique, que uno cuenta con 10 casos más activos que el pasado viernes, Puerto Serrano. Ubrique cuenta con 6 casos más activos que el pasado viernes, por tanto, entre los 2,16, de ahí la subida de 92 casos activos a 99 que ha experimentado la comarca de la sierra, sobre todo por, como digo, la subida de estos municipios. En realidad, el resto se ha mantenido igual o incluso ha bajado. O sea que es aquí donde vemos la subida. Esperemos que en los próximos días sigamos contando noticias positivas, sigamos contando datos bajos. Ubrique, aunque haya subido, sigue teniendo una tasa muy bajita, y eso es bueno. Bien, os contaba hace unos días, y ya dejo el tema de los datos COVID de un lado, os contaba hace unos días que hay una gente de Prado del Rey que han decidido lanzarse a una recogida de fondos a través de Internet, un crowdfunding del que ya nos hicimos eco poniendo un vídeo que ellos habían elaborado con un proyecto más que curioso, se llama Circo Libo. Bien, el pasado viernes, nuestro compañero Juan Manuel López Curro estuvo con ellos para contarnos la iniciativa, pero es verdad que debido a la cantidad de información que teníamos sobre la mesa, además Prado del Rey, que es donde se instala, donde ha nacido esta iniciativa, Prado del Rey fue muy protagonista, porque estaba allí el presidente de la Junta de Andalucía, lo cierto es que nos quedamos sin espacio para poderos llevar esa entrevista que habíamos hecho para hablar de esta iniciativa, de Circo Libo. Bien, pues hoy voy a retomar, por supuesto, esa entrevista, y os la voy a dar a conocer, ya digo, dimos en su momento el vídeo, pero queríamos hablar con ellos, así que vamos a ver la entrevista que realizó nuestro compañero Juan Manuel López a los protagonistas de esta iniciativa. Bueno, pues en la jornada de hoy estamos aquí en Prado del Rey, donde vamos a dar a conocer a toda la comarca de la Sierra de Cádiz una actividad cultural que creo que era necesaria y que se echaba en falta en nuestra sierra, como es el proyecto Circo Libo. Tenemos aquí para ello a Marina, que nos va a comentar en qué consiste el Circo Libo. Marina, buenos días, ¿en qué consiste el Circo Libo? Hola, muy buenos días, y muchas gracias por darnos voz a este proyecto. Circo Libo es un proyecto que lo que pretende es acercar el circo y las artes escénicas a los entornos rurales de la Sierra de Cádiz, con una mirada rural. Consiste en una serie de actividades que se van a organizar, talleres extraescolares, campamentos, eventos, encuentros, todos relacionados con el circo y las artes escénicas, en un intento por promocionar la cultura local y por darle también cabida a artistas emergentes de la zona, que son muchísimas personas las que son artistas y que queremos darle poder, claro, darle cabida en este proyecto. Marina, si alguna persona se ve con cualidades o con capacidades para poder hacer algo de esto, ¿a quién donde acudir o cómo ponen contacto con vosotros? Incluso si no se ve con cualidades o capacidades, igual es porque no lo ha explorado. Esto también va a ser una actividad, una iniciativa, que va a buscar que esas personas saquen su potencial artístico que creemos, entendemos, que todo el mundo tiene. Y la cuna de este proyecto va a ser Prado del Rey, que tenemos un espacio que queremos convertir en centro cultural, se llama la Casa de Catalina, aquí en el centro de la localidad, es donde se van a desarrollar parte de sus actividades. Pero no todas, pues muchas se van a desarrollar en los pueblos de alrededor. Nuestra idea es movernos con talleres, movernos con espectáculos y movernos con eventos alrededor para incluir a todo lo que es la Sierra de Cádiz y alrededores también. Marina, nos hablaba el nombre Circo Olivo, circo, una palabra que se llena la boca sobre todo para los niños cuando oyes la palabra esa. ¿Qué es lo que realmente hacéis para que la gente lo vea? ¿Talleres o qué tipo de actividades hacéis? Bueno, ahora mismo hemos venido haciendo lo que serían espectáculos y animaciones. Somos Arsa la Brasa que nos dedicamos a hacer este tipo de actividades. Ahora queremos dar un paso más allá porque ahora cuando hemos llegado a la sierra después de haber estado viviendo en ciudades y habernos estado formando en otros lugares, nos hemos dado cuenta cuando hemos llegado aquí de la necesidad tan grande que hay de que haya una alternativa, una diversidad artística y formativa también en esta zona. Entonces, nuestra intención, nuestra idea es agrandar ese tejido cultural y artístico en la sierra de Cádiz en forma, claro, a través de las técnicas circenses. Y esto va dirigido, imagino, a niños desde cero a 90 años, ¿no? Por supuestísimo. Va dirigido a todo tipo de personas. A personas de aquí de la sierra, también a personas que quieran venir a conocer esto y que quieran implicarse de alguna forma, que vengan de fuera, a asociaciones, a instituciones, va dirigida a... Todo el mundo tiene cabida. Con todo el mundo podemos hacer proyectos y podemos colaborar con esta iniciativa. Marina, me comentabas que aquí en Prado Rey, en el centro del pueblo, en la Casa Catalina, como bien has dicho, tenéis vuestro centro de operaciones, ¿no? ¿Y ya habéis empezado a hacer vuestras actividades? Aún no hemos podido empezar porque estamos reformando la casa. Es una casa que es muy... Ardo tarea, ardo tarea. Claro, es muy, es muy ardo tarea. Y sobre todo ahora, como está la situación, nos ha sido imposible hacer presentaciones, inauguraciones, porque todavía estamos en plena rehabilitación del lugar para que se puedan dar talleres y demás. No obstante, nuestra idea es, con este proyecto que estamos sacando, con esta campaña, tener los materiales suficientes para, a partir del curso lectivo, a partir de septiembre, podamos empezar con talleres y podamos empezar con todas nuestras actividades, aunque sea en otros espacios de la localidad. Porque lo que estáis diciendo también creo que es una especie de crowdfunding, ¿no? Sí. Para conseguir fondos para las actividades, ¿no? Claro, todo viene también de, a raíz de estas actividades que queremos impulsar, nos vinieron muchas personas de aquí de la localidad y de pueblos de alrededor demandando, pues, talleres y demandando esta oferta. Entonces, nosotras dijimos, bueno, vamos a hacer un proyecto de recaudación de fondos para impulsar esta iniciativa en la que mucha gente ahora mismo se está volcando y también las instituciones como el Ayuntamiento de Prado del Rey desde la Reglación de Cultura nos está dando mucho, mucho apoyo y también de aquí mandamos un agradecimiento por, por este soporte que nos están dando a la iniciativa. Eh, María, ¿cuántas personas componéis el equipo de Circo Olivo? Ahora lo componemos, que somos las impulsoras Álvaro y yo, la componemos. O son las cabezas visibles, ¿no? Claro, somos las cabezas visibles. No obstante, dentro del equipo de Circo Olivo hay mucho trabajo de muchas personas, muchas personas implicadas y colaboradoras que están dando mucho por esta iniciativa y que creemos que se va a agrandar bastante el equipo en cuanto empecemos a darle caña a este proyecto. Y una cosa, ahora que nadie nos oye, lo de Olivo, ¿por qué? ¿Por qué crees que es? Yo creo porque estamos rodeados de Olivo y de los mejores aceites del mundo, vamos. Por ejemplo, y también porque es una iniciativa que tiene mirada desde lo rural y recuerda mucho a nuestra identidad andaluza, ¿no? Los Olivos. Y aparte, hay que decir también que este proyecto es pionero en la zona de la Sierra de Cádiz y por eso también queremos que su nombre recuerde a nuestra identidad, nuestra cultura. Lo cierto es que, como bien dice Marina, es una actividad que es de Chabasquén Falta en la Sierra de Cádiz, novedosa, y esperemos que sea también exitosa porque según nos contáis contando estáis con toda la ilusión del mundo y esperando ya poder abrir vuestro centro aquí en el centro de Pedro Rey, la Casa Catalina, para poder empezar a funcionar, ¿no? Por supuesto y también aprovecho para decir, para pedir a instituciones, a organismos, a entidades, a asociaciones, a todas aquellas entidades que puedan estar de alguna forma implicadas con la cultura local, con las personas jóvenes que huelven y que emprenden en las zonas rurales, que nos echéis una mano, que nos apoyéis y por supuesto que colaboremos y cooperemos para que esto pueda arrancar y que se pueda solidificar con el tiempo. Bueno, pues, Álvaro, a Marina, muchas gracias por atendernos, por explicar a la Sierra de Cádiz cuál es vuestro proyecto y desde aquí, desde Canal Sierra de Cádiz, deseamos la mejor de la suerte y esperemos que en breve podamos ir a vuestro centro a hacer allí un reportaje con todo el tipo de actividades. Desde aquí, desde Prado Rey, pues, nos vamos hasta otro punto de la sierra. Bueno, pues, ya os lo digo, la entrevista que hicimos el viernes, pero que el fragor de la batalla la dejó ahí metida en un cajón, porque el viernes estuve inmundita con, ya digo, la pesita incluso del presidente de la Junta de Andalucía incluida, con muchos aleos, muchos aleos y se nos quedó ahí pendiente y no queríamos que la iniciativa de Circo Olivo no tuviera esa cabida aquí en nuestra televisión. Nos encanta que nos lleguen y que nos den a conocer iniciativas en la comarca de la Sierra de Cádiz. En los próximos días, incluso, ya os digo, pondremos en marcha alguna línea o algo para que puedan tener contacto directo con nosotros y darnos a conocer cosas. Voy llegando al final, al final del programa ya, al final de casi estas dos horas de directo, pero no me quiero ir sin mostraros antes cómo está el tiempo también en Arcos de la Frontera. Ya saben que a través de la West Canyon lo he mostrado en otros lugares, pero fíjense, fíjense qué imagen. ¡Ay, qué recuerdos! ¿Verdad? Qué recuerdos, como si uno estuviera en Londres. Bueno, pero a mí me traen recuerdos incluso personales de antes de la pandemia precisamente ese rinconcito. Pero bueno, Arcos de la Frontera, miren cómo se ve hoy el cielo, como para deciros que está nublado, nuboso, lluvioso, lo que quieras. Sí, sí, mucho, mucho. Soleado, en la jornada para hoy en Arcos se espera una amplitud térmica de 16 grados, temperaturas que van a ir desde los 6 grados de mínima hasta los 22 de máxima. Y ojo, llega buen tiempo todavía más en Arcos porque en los próximos días y en concreto hasta el próximo viernes nos vamos a mover hasta en 3, 4 grados más tanto en las mínimas como en las máximas y podemos llegar entre 9 y 26 grados el próximo viernes. Y para el fin de semana que en otros puntos de la comarca se prevén lluvias pero en un porcentaje tan mínimo que de verdad es que yo creo que no se van a producir. Hablábamos del 25 por ahí pues en Arcos incluso el sábado apenas hay un 5% y el domingo un 30%. Así que tendremos que esperar y tendremos que ver cómo evoluciona el tiempo hasta ese momento pero buen tiempo como ven. Solecito ¡ay! qué alegría nos da a todos ¿verdad? Cuando salimos a la calle que nos da el solecito la brisa si es que aquí somos muy así somos así andamos muy muy con el sol el sol nos tiene que acompañar. Bien vamos a ver las previsiones del tiempo que nos traen desde la Agencia Estatal de Meteorología y no las que yo os cuento vamos a ver las que traen ellos. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Jornada de tiempo estable y de ascenso térmico en nuestro país sobre todo en puntos de la Cantábrica y también del suroeste peninsular y en el área mediterránea andaluza pero en general el ascenso de las diurnas va a ser generalizado y de cara a la jornada de mañana veremos cómo las temperaturas diurnas subirán de manera localmente notable por el norte peninsular sur de Aragón y también en las islas de Fuerteventura y de Lanzarote el ascenso también será notorio y en el resto del archipiélago también tendremos ascenso de los valores diurnos y esta mañana teníamos tiempo estable en prácticamente todo el país eso sí con algo más de nubes en el Cantábrico más oriental en puntos de los Pirineos y el archipiélago Balear con alguna gota esta mañana en esos puntos y esta estabilidad está favorecida precisamente por las altas presiones que dominan la situación sobre la península ibérica que nos dejan también ese ascenso térmico que favorecen el ascenso térmico y el tiempo estable tiempo estable que continuará esta tarde ya que las precipitaciones se irán remitiendo en el Cantábrico Oriental y el área de los Pirineos también irá mainando ese viento del norte que soplaba con fuerza en el nordeste de nuestro país esta mañana y de cara a las temperaturas vemos como ese ascenso térmico se hace notorio en Ourense por ejemplo con 21 grados en las horas centrales igual que en Badajoz 22 en Sevilla 18 en Zaragoza de cara a la jornada de mañana hablamos de frío por la mañana con temperaturas mínimas bajo cero tendremos esa amplitud térmica con heladas en la meseta norte también en puntos de Castilla-La Mancha sur de Aragón y el área de los Pirineos temperaturas mínimas que nos dejarán frío como decíamos por la mañana y tendremos tiempo estable a primeras horas en nuestro país eso sí podremos tener alguna gota en el extremo este de Cataluña y también en el archipiélago Balear y de cara a la tarde las nubes pueden ir aumentando por Galicia y el área de Cantábrica también irán aumentando por puntos de Cataluña y del archipiélago Balear en el archipiélago Canario también es posible que tengamos presencia de Calimas y vean como se hace notoria esa amplitud térmica con ese grado bajo cero de Valladolid y tendremos 19 en las horas centrales 2 grados bajo cero en Teruel y 18 en las horas centrales 24 en Sevilla y 23 en Ourense en el archipiélago Canario también 23 en Santa Cruz de Tenerife esto ha sido todo recuerden que si quieren más información pueden consultarla en nuestra página web bueno llega el momento de despedirnos como a lo largo del programa han sido testigos y nos han acompañado todo el tiempo espero que sí han visto como me han puesto los dientes largos con esos callos con garbanzos en échate para allá pues voy a salir pitando a Sindicato Tapa a ver que tiene preparado de guiso hoy mi madre o sea comida de confianza de garantía no os puedo decir la de una madre imagínese a ver que podemos ver gracias por acompañarnos gracias por estar ahí mañana volvemos pues a eso de las 12 de la mañana para acompañar acompañaros si tiene a bien durante un par de horitas de directo más o menos ya sabes siempre más o menos estimado seguro que tendremos muchas cosas que contaros sin ustedes esto no tendría ni razón ni sentido así que gracias por acompañarnos cada día hasta la próxima de la próxima